Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube. En el video de esta semana vamos a hacer una breve explicación de qué debe dar en cuenta ahora trabajar con nuestra máquina de sublimación para termos y HIP. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones queremos filmar este tipo de tazas, que son pequeñas, que cuentan con un borde, en nuestra máquina de sublimación para termos. Aquí pueden ver la forma. Pero debemos tomar en cuenta cómo la resistencia y cómo funciona la máquina para termos con la resistencia larga. Aquí podemos ver, la resistencia es larga, entonces si queremos filmar tazas y algún material debemos ponerle una a cada lado, como vamos a hacer a continuación. Ahí pueden ver que por el borde de este tipo de tazas, pues no logra entrar completamente en la resistencia. Bien, ¿qué pasa? Cuando cerramos la máquina, nos está quedando este borde en blanco debido al borde de la taza. Y la taza nos está quedando en este punto. Realmente la recomendación es que las tazas estén más en ese centro posible para que la presión a la hora de sublimar sea más fuerte. Este tipo de tazas, a tener ese borde, pues queda muy a la orilla. Recuerda que los bordes de resistencia, como hemos dicho en muchos otros videos, no siempre van a calentar uniformemente. Es decir, que si tu diseño queda muy en el borde y la máquina no logra calentar apropiadamente, pues obviamente el diseño no va a quedar bien. Pero es muy importante a la hora de sublimar que los diseños y las tazas se coloquen bien en el centro. Entonces, con las máquinas de sublimación para tazas de termos, que son más largas, pues es un poquito más difícil lograr este resultado. Al tener este tipo de tazas, pues pueden ver que estamos dejando ese borde vacío en el centro. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, al dejar ese borde vacío, la resistencia se puede sobrecalentar y dañarse más rápidamente, como pueden ver en este modelo que nos pasó una prueba. Ahí pueden ver. ¿Qué pasa? El área del centro no tiene ninguna taza, ningún material que le haga presión, y al hacer un volumen de producción de varias piezas, pues esto puede afectar la resistencia. Ahí pueden ver qué nos ocurre. Miren ahí cómo se los abimbó. Esto es a los primeros trabajos, o sea, muy básicos. Ahí pueden ver. Esas son las conexiones y la cable eléctrica. Bien, chicos, espero que este videito corto no les explicamos qué tener en cuenta a la hora de sublimar tazas de termos con su resistencia larga. Ya se doy ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, dejar en un comentario que les pareció, que les gustaría una floating. Hasta luego.